Es usual que en ejercicios de estática se presenten poleas para indicar fuerzas de tensión entre cuerpos, pero vamos a ver que tras un análisis esto va a resultar muy sencillo. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video donde vamos a apoyarnos de este dibujo que fue tomado del libro de mecánica vectorial para ingenieros de la undécima edición de estática del autor Viren Johnston. En este caso es un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido, pero resulta que este dibujo lo vamos a utilizar para resolver tres casos diferentes, en donde uno de estos casos no cuenta con el valor de la resolución en el libro, pero no importa, lo vamos a determinar. Así que te voy a dejar en la descripción el link para que vayas a ver los demás videos. Y además te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de estática e ingeniería para que sigas aprendiendo. Y antes de darle paso al enunciado, te recomiendo que vayas y te suscribas al canal de MechanicDoc, un canal enfocado a resolver ejercicios de ingeniería en los temas de estática, dinámica, mecánica de materiales y más temas. Así que ya sabes, también en la descripción podrás checar su canal para que vayas y te suscribas. Ahora sí, vamos a darle paso a la lectura de este enunciado que dice así. La viga AD soporta las dos cargas de 40 libras que se muestran en la figura. La viga se sostiene mediante un soporte fijo en D y por medio del cable BE que está unido al contrapeso W. Determine la reacción en D cuando, y aquí viene lo bueno, el inciso A, W es igual a 100 libras, y el inciso B, W igual a 90 libras. En este caso, únicamente nos vamos a enfocar en el inciso A cuando se tiene W igual a 100 libras. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero tenemos este bosquejo de la viga para realizar un diagrama de cuerpo libre basándonos en nuestro sistema de referencia X y Y para indicar las fuerzas que se tienen presentes. Pero hay que mencionar que del punto B al punto E tenemos un cable que está uniendo la viga con este bloque. Pero hay que recordar que la función de una polea fija es únicamente cambiar la dirección de la fuerza. En este caso, vamos a ver, se trata de una fuerza de tensión. Si este bloque pesa 100 libras, significa que esta fuerza de tensión va a existir a lo largo de este cable. Y si la polea fija únicamente cambia la dirección de la fuerza, significa que esta fuerza de tensión también tendrá la misma magnitud de 100 libras, pero en la parte horizontal. Así que yendo a donde tenemos esta otra polea, en esta misma polea, pero en el cable que va de aquí hacia acá, también se tiene una fuerza de tensión de 100 libras horizontal. Esto significa que si esta polea también únicamente cambia la dirección de la fuerza, pero no su magnitud, significa que al cambiar la dirección ahora tendremos esta fuerza de tensión vertical, pero con la misma magnitud del peso del bloque que son 100 libras. Por lo tanto, en el punto B, donde se tiene la unión entre el cable y la viga, se va a presentar una fuerza de tensión hacia arriba con una magnitud de 100 libras. Y con esto ya podemos comenzar a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, indicando estas dos fuerzas de 40 libras, y esta que será vertical y hacia arriba con una magnitud de 100 libras. Y una vez que ya tenemos estas fuerzas, hay que indicar las reacciones en el punto D. Y dado que se trata de un empotramiento, vamos a tener una posible componente horizontal y una vertical en el punto D, pero debido a este empotramiento también hay restricción de giro. Esto significa que vamos a tener también un momento de reacción. Y listo, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Ahora estamos listos para comenzar a realizar las operaciones necesarias para determinar las reacciones, tanto de fuerza como de momento. Observemos que en todo este diagrama de cuerpo libre, solo hay una componente horizontal que es de X. Esto significa que la componente de reacción de X será igual a 0. Y ya viste, vamos de lujo porque ya encontramos un valor sin ni siquiera indicar una ecuación de equilibrio. Pero no vamos a correr con la misma suerte para determinar la fuerza de reacción de Y, ni el momento de reacción. Ahora sí vamos a plantear ecuaciones de equilibrio. ¿Y qué les parece si en este momento comenzamos con una suma de fuerzas en Y igual con 0? Dado que solamente tenemos una incógnita. Recuerden, en esta suma de fuerzas en Y, todo lo que vamos a tener hacia arriba será positivo y lo que es hacia abajo será negativo. Así que vamos a comenzar. Partiendo de que nuestra condición de equilibrio es que la suma de fuerzas en Y sea igual con 0, vamos a tener DY más 100 menos 40 menos 40. Y haciendo las operaciones de suma y resta de estos valores, obtendremos una igualdad con 0 de acuerdo a nuestras condiciones de equilibrio, considerando que los signos menos y más fueron obtenidos de nuestro sistema de referencia. Y en esta ecuación solo tenemos una incógnita que es DY, y de aquí ya vamos a obtener su valor haciendo un despeje. Y tras despejar nos encontramos con que DY es igual a menos 20 libras. ¿Pero qué pasa con este signo menos? ¿Significa que estamos mal? Pues la realidad es que no, pero hay que tomar en cuenta que cuando nosotros proponemos las direcciones de las fuerzas de reacción y también de los momentos de reacción, es una dirección arbitraria. Por lo tanto, significa que si en el resultado obtenemos un signo menos, quiere decir que el valor en magnitud puede ser correcto, pero que la dirección va en la parte opuesta. Así que si DY lo tenemos con un valor de menos 20 libras, quiere decir que la magnitud será de 20 libras, pero en lugar de ir hacia arriba, será hacia abajo. Así que, ¿qué les parece si rectificamos estos valores e indicamos DY hacia abajo y ponemos el valor DY positivo? Y listo, ya tenemos la dirección correcta de la reacción DY, con un valor en magnitud de 20 libras. Ahora veamos si esto nos va a volver a pasar con el momento de reacción. Y dado que es la única incógnita que falta, haremos una suma de momentos. Y para que esto sea más sencillo, vamos a hacer una suma de momentos con respecto al punto D. Sin olvidar que esta suma de momentos será igual con 0, porque estamos partiendo de condiciones de equilibrio. Y aquí nos vamos a apoyar de regla de la mano derecha para determinar el sentido de la tendencia al giro del momento producido por cada una de las fuerzas. Primero, observamos que en el punto D no vamos a tener momento generado por la componente de Y, dado que está aplicada sobre el punto de análisis. Y esta componente de X, pues menos, porque de por sí ya vale 0. Pero comenzando con el momento de reacción, esta tendencia al giro es en sentido antihorario, y por convención de signos es positivo. Así que comencemos y le pondremos M. Ahora vamos a indicar los momentos producidos por estas fuerzas utilizando regla de la mano derecha. Considerando que si la tendencia a girar es en sentido antihorario, vamos a tener momentos positivos. Y haremos multiplicaciones escalares fuerza por distancia. ¿Qué les parece si comenzamos con estas dos de aquí abajo, donde la tendencia a girar será antihorario? O sea, serán momentos positivos. Para el primer caso, donde tendremos el momento producido por esta fuerza, vamos a tener la multiplicación fuerza por distancia, que será 40 por 4 metros. Y a continuación, el momento producido por esta otra fuerza, que también será fuerza por distancia, y será positivo el momento, será 40 por 8, que es la distancia que existe desde el punto A hasta el punto D. Y finalmente, tendremos el momento producido por esta fuerza de 100 libras, que es la fuerza de tensión en el cable, producto del bloque que tenemos suspendido, con un peso de 100 libras. Así que en este caso, la tendencia a girar será en sentido horario, y el momento será negativo. La multiplicación fuerza por distancia será menos 100 por 5 pies. Y ya tenemos nuestra última ecuación completa, donde todo esto está igualado con 0. Nuevamente nos encontramos con una incógnita, que es el valor de M. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en mis redes sociales, y le des like al video, ya que así contribuyes muchísimo a que siga haciendo videos de estos temas de ingeniería. Ahora, tras hacer un par de despejes y cálculos, obtendremos el valor del momento de reacción. Con lo cual, de hacer las operaciones correspondientes, obtenemos que el momento de reacción tiene una magnitud de 20, y por las unidades serán libras por pie. Pero hay que tener presente que, dado que este valor que obtuvimos es positivo, significa que por convención de signos, la tendencia a girar será en sentido antihorario, y lo correcto es indicarlo. Y con esto ya obtuvimos las reacciones en el punto D, que es donde se tiene el empotramiento de nuestra viga, donde obtuvimos una componente vertical de fuerza, pero también un momento de reacción positivo. Sigue aprendiendo con mis videos de mecánica e ingeniería, que tengo preparados para ti, en mis diferentes listas de reproducción. Además, recuerda que vamos a realizar otros dos ejemplos, con este mismo dibujo. Yo soy Chava, te mando un gran saludo, y nos vemos en el próximo video.